¿Cómo vamos a ver esto que acá tiramos los ojos? Es un cine. Ahí. Muy pago. ¿Tiene alguna? ¿Tiene alguna? ¿Tiene alguna atrasada o algo? Ahí, ahora, ahora va. Estoy filmando acá un bordo. Por favor, regalos y tapamos en TV. No, yo me quiero grabar TV. ¡Nada! ¡Está pa' TV! ¡Ay, la mierda! ¡La mierda, la mierda, la mierda! ¡La mierda, la mierda, la mierda! ¡La página va a dar de que acá! ¿Cuál es el trago? ¿El trago de la noche? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? 300. ¿Eso para el Facebook después? ¿Un cigarros? ¿Un saludo para el Facebook, creo? Ahí. Si hubiera el Facebook que se lo fue también. Dale. A ver qué dice después. Sí. El del Big City dice que volaron también. Y el mío también. Y el de ella también. ¡Aaah! Ese es el terror. Un saludo deforme. Habría sido eliminado. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡La familia y una familia! ¡Ya! ¡Ya!